...a nuestro presidente, el partido Sergio López Garza. ¡Aquí de los herlas, Sergio López Garza! ¡Mato, Rolando, Matus! El partido nacional también tenía un frente de choque, el comando Rolando Matus. Acordémonos que había en rechero, ahí en las comunas con Chalín, Quinta Normal y todo, que decía, el territorio socialista se prohibía la entrada de los momios, así que para ir a hacer la propaganda nuestra, había que llevar un grupo firme para la pelea también, porque siempre salía pelea.